¡Eh! ¿Estás a gusto? Sí. ¿Ya te quieres ir a Durango? Sí. ¿Ya quieres ver a abuelita? ¿No? Sí. Ah, cabrón. ¿Ya quieres ver a tu tía Denise? Sí. ¿Y a tu tía Alex? ¿Y a tus primos? ¿A Julia? ¿A Julia? ¿A Matías? ¿A tu abuelita Carmelita? ¿Papá, ya se da la puerta? ¿Bueno? Este es el final. ¿Ya? Ya no volvemos. Nos vamos a Durango. Ahorita de noche, si Dios quiere, todo salga bien. Pero ya los... No creo que así les vamos a dejar. No hay gente a arreglarla. Pero ya... Ya no vamos a ir. Se acabó. Se acabó el ciclo. No sabemos... Si no vuelva... La... 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 La estimulada de aquí. No hay gente a arreglarla. Hola, ¿no? Hola, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Gracias por ver el video.